El reloj marca las horas, el tiempo ya avanza y no puedo detenerlo, un corazón que llora, cuido en tus recuerdos, muchos recuerdos que me matan, que me matan por dentro nunca, caminando por el parque, también por el centro, recuerdo caminando junto a esos lugares, y me da mucho sentimiento, una lágrima sale, por mis ojos, por no tenerte conmigo, yo no lo soporto, cual fue mi error, dime, en que te falle, porque me dejaste de querer, y hacía todo por tenerte muy feliz, pero no entiendo, porque me dejaste así, fuiste mi vida entera, y tan pronto terminaste, con esa ilusión, y sin importarte, rompiste mi corazón, me sentiste que lo nuestro, ya no podía seguir, te pregunté cual era el motivo, me sentiste ya que salgo así, pero hoy te volví a insistir, y me contestaste, ya no te quiero a ti, paso mucho tiempo con verte, teníamos planes de vivir juntos, y tuve que trabajar con tu, para que nada te faltase, quería darte, lo mejor de mi, y tu te desesperaste, pero eso no lo comprendiste, y aún así me dejaste, quería una casa, y una familia, perdóname si no pase, mucho tiempo como al comienzo, pero el trabajo, no me lo permitía, yo quería, tenerte como una peñecita, mejor porque era demasiado, que pasaba horas, estar trabajando, sin importar como saliera, como saliera alcanzado, ahora ya te vas, si me dejes abandonado, podemos solucionar, solo dame el tiempo, solo dame el tiempo de explicarlo, mija, solo dame un tiempo, para poderte explicar, ¡Suscríbete!